Hemos preparado un fin de semana de competición europea que espero que sea de celebración. Alrededor de cerca de 900 agentes serán los que garanticen la seguridad, distribuidos en tres escenarios y en los dos días. El primer día es el del partido, que como todos saben, el Estadio Santiago Bernabéu va a abrir sus puertas para que los aficionados y los seguidores del Club Blanco puedan ver el partido a través de pantallas gigantes. Por lo tanto, desde la delegación del Gobierno se ha generado un dispositivo como si fuera un partido normal, como si se estuviera celebrando dentro del estadio un partido o un encuentro, eso sí, de no alto riesgo, como si fuera declarado no de alto riesgo. Por lo tanto, 403 agentes velarán por la seguridad de ese partido, se regirá por la ley del deporte, es decir, cada localidad tiene una entrada y no se consumirá ni se vendrá alcohol dentro del estadio. A continuación, el siguiente escenario, el dispositivo comenzará dos horas antes del inicio del encuentro, es decir, a las siete de la tarde, y a continuación el segundo escenario es el de la celebración. El Club Blanco, cuando llega a partir de la una de la madrugada, no va a celebrar el título en el caso de que sea ganador, sino que será ya, como todos saben, a partir del domingo. Pero se ha generado un dispositivo y se desplegará un dispositivo porque estamos convencidos de que los aficionados, lógicamente, irán a festejar ese triunfo a la Cibeles. Y que los 862 agentes, quiero recordar de memoria, que van a estar desplegados por la ciudad, garanticen que los madridistas celebramos ese título como se merece.